¿Qué es la obligación de hacer que las comisiones hagan que este congreso sea un congreso productivo? Que encuentre acuerdos, que encuentre consensos, que nos permita hacer más y mejores leyes en favor de México. Acción Nacional ha cumplido con los espacios que nos corresponden la proporcionalidad y si hay algunos nombres vacíos en las listas, pues ahí dependerá de cuando encuentren acuerdos al interior partidos como el de la Revolución Democrática. Ahora lo que nos corresponde es trabajar con más fuerza para seguirle dando resultados a México y que se hayan cumplido con las proporcionalidades que es lo que ordena la ley. En los próximos días habrá, a través de la propia Junta de Coordinación y los presidentes y las más directivas de las distintas comisiones, los avisos correspondientes para que una a una se vayan, en el transcurso de este mes, instalando cada una de las comisiones. Yo espero que el Senado de la República nos obsequie el trámite la próxima semana más tardar, que podamos hacer también la integración y la instalación de la misma. Lo que nos señala es que estamos en orden y que las cosas están funcionando bien y que hay confianza y que en esa confianza tuvimos una votación por una inmensa mayoría. En un parlamento se hacen acuerdos y los acuerdos se hacen en la luz del mundo. Y los acuerdos son muy críticos y los acuerdos, en nuestro caso los respetamos como los respetó la mayoría. Él tiene todo el derecho a expresar sus puntos de vista, independientemente de que los compartamos o no. Yo respeto su posición. La votación de Acción Nacional fue en el sentido de apoyar el acuerdo de la Junta de Coordinación Pública. Para nosotros lo que inicia es una etapa en donde lo que tenemos es que trabajar para ser productiva la comisión. No, yo nunca he dicho que nosotros no vayamos a si estuve el 1 de diciembre. Yo siempre he dicho que Acción Nacional va a cumplir con su cometido, que es cumplir y hacer cumplir la ley. Y si para el PRI no le es importante el respaldo del PAN para los próximos seis años, no iremos a ninguna boda. Eso es a lo que yo me refiero. Bajo ninguna circunstancia nosotros vamos a tomar la comisión o vamos a hacer un show que no nos merecemos y que no se merece el país. Nosotros somos un país, perdón, un partido que cree en las leyes, en las instituciones y en el Estado de Derecho. Nunca puedes quedar contento con todo. Lo que me parece es que son los acuerdos los que a veces te obligan a ceder, a conceder para poder acceder. Y eso se llama política y eso se llama parlamento. Y eso es a lo que nos estamos dedicando. Si hacemos la sumatoria de los votos que el PRD obtuvo por sí solo y los que obtuvo Acción Nacional, nosotros obtuvimos prácticamente el 48% de la votación total en este país. Y me parece que eso se tiene que apreciar. Porque en un país dividido, donde solamente uno de cada tres mexicanos votaron por ti para llegar a la presidencia de la República, requieres el consenso del resto de la población. Nosotros estamos en esa disposición. Pero insisto, tampoco estamos en subasta ni mucho menos. Nos tenemos muy claro lo que le ofrecimos al pueblo de México en campaña. Y habremos de cumplir y de promover nuestra agenda legislativa. Y la agenda que en campaña le promovimos a los ciudadanos y que nos permitió que más de 12 millones y medio de mexicanos nos dieran su voto de confianza.